de la mesa de redacción y del equipo de este su noticiero institucional le agradecemos que nos esté acompañando vamos a ir como siempre con el avance de la información el campus de la salud de la universidad autónoma de sinaloa llevará a partir de hoy el nombre del doctor josé narro roble secretario de salud del gobierno federal estudiante de la facultad de ciencias físico matemáticas de la máxima casa de estudios investiga sobre el incremento de la luz azul en la retina debido a la piel alumnas de la facultad de arquitectura obtienen primer lugar en concurso nacional por iniciar la cuarta edición de certificaciones con texting program en microsoft office esto es sólo el avance de la información hacemos una breve pausa y regresamos con los detalles iniciamos con la información y le comentamos que a partir del día de hoy el campus de la salud de la universidad autónoma de sinaloa lleva el nombre del doctor josé narro robles el ex secretario de salud del gobierno federal también ex rector de la unam y doctor honoris causa por la guas la universidad autónoma de sinaloa brinda un merecido reconocimiento al doctor josé narro robles ex rector de la universidad nacional autónoma de méxico doctor honoris causa de la casa rosalina y actual secretario de salud del gobierno federal al imponer su nombre al campus de la salud de esta institución con la presencia del gobernador del estado licenciado kirino rascope y del secretario general doctor jesús madueña molina en representación del rector y ante la comunidad de este plantel e invitados especiales se entregó al doctor josé narro robles un reconocimiento especial de manos del secretario general y el director de la facultad de medicina doctor gerardo alapisco castro las autoridades universitarias e invitados especiales inauguraron también el centro de simulación clínica en la facultad de medicina con una inversión de 14 millones 500 mil pesos espacio que hemos podido equipar con tecnología de vanguarda gracias a la visión del doctor gerardo alapisco castro director de esta facultad de medicina las gestiones de nuestro rector el doctor juan eulogio guerraliera y de las gestiones y el respaldo del doctor josé narro robles y la generosidad de la beneficencia pública a quienes les hacemos un público reconocimiento y le manifestamos nuestra gratitud el centro de simulación cuenta con diversos paquetes de enseñanza en medicina general unidades de diagnóstico ginecología y obstetricia procedimientos gástricos exploración cardiopulmonar entre otros el cual tendrá un importante impacto en la formación de los estudiantes ya que contaron con mayores oportunidades de entrenamiento y adquisición de competencias para atender con pleno dominio los problemas de salud de la población para mí es un orgullo que un día me hayan abierto las puertas de esta casa de estudios para mí es un orgullo que espero merecer con lo que haga de ahora en adelante que hayan tomado la determinación de poner mi nombre aquí en estos espacios por su parte el doctor josé narro robles señaló que el reconocimiento que se le hace lo llena de compromiso con la universidad autónoma de sinaloa y sus universitarios gracias a esta comunidad por darme esta oportunidad gracias a esta comunidad por darme seguramente la última oportunidad de hablar como secretario de salud en público hoy probablemente como secretario estoy diciéndoles a ustedes hasta pronto y hasta pronto porque yo seguiré en contacto con esta universidad y yo trataré de seguir honrando los valores que la comunidad de la universidad autónoma de sinaloa crea y recrea mantiene y cultiva transmite y practica felicidades a esta maravillosa universidad felicidades a mi universidad autónoma de sinaloa narro robles destacó que su compromiso seguirá siendo con la academia la salud la investigación y la cultura a la vez que esternó su reconocimiento y aprecio el rector guerraliera mientras que a los jóvenes presentes les manifestó que hoy es más difícil ser médico porque hay más conocimiento más tecnología y procedimientos terapéuticos pero igual que hace miles de años los valores y el código ético que guía a los médicos es el mismo al tomar la palabra el gobernador del estado kirin ordaz coppel reiteró que no sólo es un amigo sino un aliado de esta máxima casa de estudios y se refirió al reconocimiento para el doctor narro que justo es que la universidad le haga este honor a quien honor merece yo diría que es casi un sinaloense porque no ha hecho más que estar aquí en sinaloa cuando sinaloa cuando sinaloa lo necesita y el que la universidad le esté dando este honor de estar aquí no sólo en esta su casa sino que lleve el nombre estas aulas estas áreas está del doctor josé narro pues no es cualquier cosa la verdad no es más que reconocerle lo que él ha aportado a méxico universidad autónoma de sinaloa en más información alumno de la facultad de ciencias físico matemáticas jesús manuel ortega salazar realiza investigación sobre el incremento de la luz azul en la retina eso debido a la piel y la cara busca además los efectos de la luz azul estudiante de la facultad de ciencias físico matemáticas de la universidad autónoma de sinaloa actualmente trabaja en una investigación sobre el incremento de la luz azul en la retina debido a la piel y la cara posterior de lentes con filtro de luz azul cuya demostración en la semana nacional de ciencia y tecnología obtuvo el primer lugar en modalidad de cartel en el centro de investigación y docencia en ciencias de la salud y es que el cuasi licenciado en física jesús manuel ortega salazar indaga además de los efectos de la luz azul el porqué del reflejo que obedece que la luz rebote en la piel y reflecte la luz a la parte posterior de la lente y por ende el ojo no esté protegido del todo lo que nosotros hicimos fue investigar sobre eso decir ok si primero hicimos un estudio que nos presentaba cuánto factor de luz bloqueaba y en base a eso hicimos si bloquea un factor lo que te están vendiendo pero qué pasa con la luz que viene y rebota en tu piel que no entre directamente sino que rebota en tu piel y va y se refleja por dentro de la lente en en la cara posterior y luego entra de regreso al ojo esa luz no se contempla en el estudio cuando te dicen ah te bloquea tanto no está contemplado entonces nuestro estudio fue enfocado directamente a eso tomamos muestras con gente pusimos un equipo lo armamos nosotros en la regla y lo que hicimos fue medir eso justamente es la contribución que tiene la luz que refleja tu piel la luz que refleja la lente la luz azul produce una reducción de la melatonina esta es una hormona producida por una parte del cerebro llamada glándula pineal la melatonina ayuda a regular su ciclo de sueño le dice al cuerpo cuando es hora de ir a dormir y cuando es hora de despertar por lo anterior expuesto ortega salazar refirió que los estudios manifiestan que la luz azul bloquea la melatonina y por ende un individuo no puede conciliar el sueño y nos comenta cómo minimizar sus efectos el estudio está enfocado ahorita principalmente smartphones porque fueron los más fáciles de conseguir pero cualquier dispositivo inclusive la iluminación led que te venden para la casa porque ya te venden focos led son pueden alterar muy fácil el ciclo de sueño entonces yo recomendaría utilizar cierto tipo de filtros el filtro que venden las ópticas es muy caro la verdad entonces los teléfonos ya traen un filtro que le llaman modo descanso visual o modo nocturno que lo que haces es prenderlo antes de dormir o cuando ya sea tarde y dices bueno voy a aprender para que para que eso me reduzca un poco que tanta luz estoy recibiendo con imágenes de heidi cázares para informativo guas jaime morales en más de la actividad académica de la universidad autónoma de sinaloa alumnas de la facultad de arquitectura obtuvieron el primer lugar en el décimo concurso interuniversitario convocado por la sociedad mexicana de interioristas alumnas de la facultad de arquitectura de la universidad autónoma de sinaloa obtuvieron el primer lugar en la categoría de premio especial en el décimo concurso inter universitario convocado por la sociedad mexicana de interioristas el cual se llevó a cabo en el marco del onceavo congreso internacional de interiorismo y arquitectura que organiza dicha asociación el equipo conformado por stefani torres y francelia lópez estudiantes de la licenciatura en diseño de interiores y ambientación se hicieron acreedoras a un viaje a las vegas reconocimiento realizado por la compañía usg plafones méxico stefani torres comentó que el concurso consistió en desarrollar el diseño de interior de un penthouse ubicado en nueva york nos teníamos que basar en en el diseño de un pues de un penthouse de alto lujo y nosotros una de las bases que teníamos en el en el concurso era apoyarnos con el mobiliario y materiales de los mismos patrocinadores que que forman parte de la sociedad mexicana interioristas y que tienen empresas ahí por su parte francelia lópez señaló que para llevar a cabo la conceptualización total del espacio tomaron como idea principal el lujo la calidad y la autenticidad empleando diversos programas de diseño para su desarrollo por último las futuras interioristas quienes participaron junto a otros 60 equipos provenientes de distintas universidades públicas y privadas del país expresaron sentirse contentas por tal reconocimiento queremos destacar que más que nada nos sentimos muy orgullosas de estar representando la universidad autónoma de sinaloa porque es la primera vez en lo que va de la carrera y de los 10 concursos que se han realizado ya dentro de la sociedad mexicana interioristas es la primera vez que la universidad gana un lugar con imágenes de heidi cazares para informativo guas marta ortega en otros temas el centro de cómputo de la universidad autónoma de sinaloa iniciará el próximo 12 de noviembre la cuarta edición de las certificaciones contest y program en microsoft office el próximo 12 de noviembre iniciará la cuarta edición de las certificaciones contest y program en microsoft office así lo dio a conocer emilio lara velasco coordinador general del centro de cómputo de la universidad autónoma sinaloa mencionó que este programa es una plataforma tecnológica para certificar competencias profesionales única en latinoamérica y que cuenta con reconocimientos de organismos globales asimismo indicó que se enfoca no sólo la elaboración sino también lo hace en manera importante en la formación razón por la cual ofrece miles de recursos didácticos como apoyo de igual forma el coordinador del centro cómputo habló sobre la importancia de estas certificaciones todas las en este caso todas las disciplinas hoy en día están pidiendo de que tanto el personal alumnos estén certificados en las habilidades en este caso de las herramientas de las tics pues en este caso también la plataforma de lo que es testing program van a poderse certificar lo que es la modalidad de word excel y powerpoint expuso que las certificaciones están dirigidas a estudiantes y trabajadores de la institución así como a público general las cuales se llevarán a cabo de 9 a 2 de la tarde los días 12 13 14 de noviembre con un costo de 300 pesos con imágenes de aurora díaz para informativo guas miguel rodríguez vamos a temas de opinión y es el especialista de la facultad de ciencias económicas y sociales óscar aguilar soto quien señala que el cancelamiento del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de méxico en texcoco no afecta la economía del país la cancelación del que habría sido el nuevo aeropuerto internacional de méxico en texcoco no afectará la economía del país sino por el contrario de haber seguido su construcción implicaría grandes gastos de mantenimiento aseguró el especialista de la facultad de ciencias económicas y sociales de la guas óscar aguilar soto creo que se estaba hundiendo se mostró que se estaba el movimiento de los suelos estaba más que generando estabilidad estaba estableciendo una tendencia que en el muy mediano plazo en el o mejor dicho en el corto plazo estamos hablando de 45 años y va a tener que cuando estuviese ya terminado recibir costos de mantenimiento superiores estratosféricamente que también iban a costar dinero iba a ser un barril sin fondo el investigador y director de la mencionada unidad académica dio a conocer que gracias a la falta de proyecciones reales que indicarán el costo-beneficio de la obra las pérdidas a futuro nos costarían a todos los mexicanos por qué el enojo de la cancelación porque les cortaron la posibilidad de hacer el negocio de sus vidas solamente tenían 197 mil millones de pesos y ocupan 285 mil millones entonces de dónde lo iban a sacar de deuda pública iban a sacar de dinero de los trabajadores iban a financiar una obra con dinero de los trabajadores digamos de las aforas y de otros rubros por otro lado señaló que la relación peso dólar si se corresponde a la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de méxico ya que la mayor parte de los insumos para su construcción lo manejaron empresas transnacionales que ante la falta de certidumbre y seguridad de su inversión generaron movimientos bruscos en la bolsa de valores y en el ámbito comercial internacional provocando con ello la caída de la moneda mexicana pero sin que esto afecte la economía por ello planteó tomar en cuenta las opiniones de los expertos en la materia y no dejarse llevar por lo que se difunde en las redes sociales y en la televisión para evitar la desinformación de la población con imágenes de yaritza cepeda reporta para informativo guas cindy sabina en temas relacionados con la salud especialista del centro de investigación y docencia en ciencias en de la salud explicó que el problema de acné debe atenderse en temprana edad para evitar cicatrices el acné es una enfermedad común en la piel que provoca espinillas la mayoría de las afectaciones se presenta en el rostro el cuello la espalda el pecho y los hombros aunque cualquiera puede padecerlo se presenta con mayor frecuencia en los adolescentes destacó priscila noemí verdugo castro hay muchas causas tiene que ver el factor herencia si el adolescente que está pasando por el problema del acné tuvo padres con acné bueno seguramente él también tendrá la predisposición a presentar acné o granitos en la cara está implicada una bacteria también que aumenta su cantidad en la piel normalmente forma parte de las defensas de la piel pero con los cambios hormonales la adolescencia el aumento de la grasita en la cara esa bacteria prolifera y ocasiona también la producción de los granitos la queratina también ocluye los folículos pilosos que es donde bueno sale el pelito el vellito y esto ocasiona que se produzcan los granitos la dermatóloga del centro de investigación y docencia en ciencias de la salud de la guas comentó que si bien el acné no es grave puede dejar cicatrices por lo que es recomendable que se acuda al especialista para que se atienda a etapa temprana sobre algunas recomendaciones que se pueden seguir una vez que aparece el acné esto fue lo que dijo la especialista es importante evitar la automedicación ya que a veces con el afán de querer ayudar a resolver a veces irritamos más o provocamos incluso la salida de mayor número de lesiones con remedios caseros entonces siempre acudir de manera temprana y oportuna con el dermatólogo ya que si lo hacemos de esta forma evitaremos que el acné deje cicatrices de manera permanente manifestó que existen muchos mitos acerca de las causas del acné ya que con frecuencia se culpa al chocolate y las comidas grasosas pero en la mayoría de los casos hay pocas evidencias de que la comida tenga algún efecto sobre esta enfermedad de la piel la rutina de cuidados es primero pues evitarlo de la automedicación hacer acción facial en la mañana y en la noche con algún jabón dermatológico que prescribe el dermatólogo se aplican geles por la noche en la cara y dependiendo la severidad del acné ya podemos dar también antibióticos tomados con imágenes de sergio rubio reportó para informativo guas concepción quintana así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional informativo guas rtv mi nombre es belen molinares y a nombre de la dirección general de comunicación social de la mesa de redacción y del equipo de este su noticiero institucional le agradecemos que ha estado con nosotros y le recordamos que puede seguir toda la información de la universidad autónoma de sinaloa a través de nuestras redes sociales en facebook punto com diagonal guas oficial le esperamos en la próxima emisión la dirección general de comunicación social de la universidad autónoma de sinaloa presentó informativo guas radio hasta la próxima